Música Música También está haciendo su aporte para este día, gloria al Señor, dice así la escritura Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, adereza en mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días, gloria al Señor, vamos a orar Señor Jesucristo, te pedimos en esta hermosa tarde Señor, que tu nombre Señor Padre Eterno sea Señor glorificado a través de estos vasos de barro Señor, que están aquí presentes Señor, que ha hecho lo posible de estar aquí Señor en tu casa de adoración Señor mío Dios Todopoderoso, unge Señor a los músicos Señor, te pido por los coristas, te pido Señor por cada joven, cada doncea Señor Jesucristo, te pedimos Señor por la juventud Señor Padre Eterno, Padre Santo, te pedimos Señor Jesucristo por aquellos que vienen en camino Señor Jesús de Nazaret, que tú los traigas con bien, sin ninguna novedad Señor Padre Eterno, te pedimos por el predicador Señor Jesús de Nazaret, te pedimos Señor por la administración Señor, que tú nos vas a dar a través de tu santo espíritu Señor Jesucristo, que cada joven Señor reciba una palabra Señor, Padre Santo desechamos todo aquello que es contrario a tu presencia Señor, limpia Señor los aires Señor Jesucristo, limpia Señor nuestras mentes, limpia Señor nuestra alma, nuestro espíritu Señor Jesús de Nazaret, en esta tarde Señor, que sea tu nombre bendecido y glorificado Señor, Padre Santo, reciba un aplauso el Señor Jesús, aleluya, por medio de su pueblo, gloria al Señor, quiero dejar unas palabras que usted tenga en su corazón, en las noticias ha salido que una joven desapareció en la ciudad de Provo, del estado de aquí de Utah, damos gracias a Dios que no ha sido su joven, no ha sido una doncea de la congregación, pero yo le pido hermanos que cuando usted se vaya a su casa, pidamos en oración por esta joven que desapareció, aleluya, que sus padres reciban consolación, pero en esta tarde damos gracias a Dios porque los jóvenes que han venido a este lugar, han venido por un propósito, han venido a buscar un destino, han venido a buscar la presencia del Dios Todopoderoso, así yo dejo este lugar en dirección del Espíritu Santo, al grupo doble unción, aleluya. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste, con tu poder me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo, mi alegría, no callaré, celebraré. Agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo, mi alegría, no callaré, celebraré. Agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Oh, 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 oh Por tu salvación, agradecido, por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido, por tu salvación, agradecido, por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. ¿Cuántos han venido con esa actitud, hermano, de que este día, esos muros de opresión, esos muros de ansiedad, de depresión que nos tienen atados, hermanos? ¿Cuántos pueden declarar que esos muros van a caer en esta tarde? Por el poder de nuestro Señor Jesucristo, esos muros caen el día de hoy, hermanos. Y cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Y cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, alzón a mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con grito de jubilón caerán. Los muros caerán, con grito de jubilón caerán, con grito de jubilón caerán, con grito de jubilón caerán. Los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, con grito de jubilón caerán. Todos juntos, hermanos, con sus palmas, declarémoslo con nuestras propias palabras, que los muros caen esta tarde, hermano. Todos juntos, ayúdenme. Caen los muros caerán, 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 los mur Los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán, saltando, saltando, los muros caerán, gritando. Los muros caerán, los muros caerán, tu mamí cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, y un grito de jubilón caerán. ¡Gracias! ¿Cuántos se acuerdan de eso precioso que hizo nuestro Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas, hermanos? Yo pienso que hay agradecimiento en cada uno de nosotros y por esa razón vamos a alabar su santo nombre, hermanos. ¡Gracias! 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 Yo venceré, yo venceré, yo venceré Soledad y tú, yo venceré Cuando hermanos se recuerdan las grandezas y las maravillas que ha hecho nuestro Señor Jesucristo En cada una de nuestras vidas Yo les invito hermanos Que le brindemos nuestras manos y nuestras palmas al Creador, al Rey de Reyes Si cuando pienso en un mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero cantar, 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 cantar Quiero cantar, 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 cantar Cuando pienso en un mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero danzar, 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 danzar Quiero danzar, 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 danzar Cuando pienso en un mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero correr, 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 correr Quiero correr, 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 correr Quiero correr, 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 approach Si, pa, no pienso en un mucho que hizo por mí Pa, no pienso en un día que me libero Quiero correr, 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 correr Quiero correr, 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 correr Quiero saltar, 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 saltar Quiero gritar, 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 no es mal Quiero gritar, 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 saltar Quiero saltar, 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 saltar Y cuando pienso en un mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero cantar, cansar, correr, gritar, saltar Quiero correr, 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 saltar, saltar Quiero cantar, danzar, correr, gritar, saltar Quiero correr, danzar, correr, gritar, saltar Quiero saltar, 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 saltar Quiero atar, cansar, cansar ¿Cuántos dan un brito de júbilo? ¡Llora a Dios! ¿Cuántos saben que tenemos un Dios grande y fuerte? ¿Cuántos pueden ayudarnos a cantar ese canto? ¡Amén, gloria a Dios! ¡Vamos a cantar ese canto! ¡Con sus palmas! ¡Ayúdenlo a cantar! Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido y majestad Coronado con poder Vino de toda la adoración Vestido y majestad Coronado con poder Toda la gloria y honra Serán para ti Y grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Vestido y majestad Coronado con poder Y no de toda adoración Vestido en majestad Coronado con poder Toda gloria y otra Sea para ti ¿Cuántos tienes de Dios? Grande y fuerte ¡Cántelo! Grande Fuerte Es nuestro Dios Una vez más, una vez más, dígalo Grande Fuerte Es nuestro Dios ¡Saltando! Grande y fuerte es nuestro Dios 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 ¡Dios! ¿Cuántos en esta tarde necesitan un movimiento de gloria hermanos? ¿Cuántos desean que el príncipe, el rey de reyes, la majestad Se pasee por estos lugares hermanos? Yo les pido hermanos Que las palmas no sean para el grupo Doble Ención Que sean para nuestro Señor Jesucristo Porque hay dos cosas hermanos Que nomás podemos hacer por Él Darle el agradecimiento y nuestra alabanza a Él El movimiento de gloria es como una corriente de agua Que después crece y se hace manantial El movimiento de gloria es como una corriente de agua Que después crece y se hace manantial Y el manantial se convierte en río Después del mar Que el océano poderoso Y el panantial se convierte en río Después del mar Que el océano poderoso Y la gloria de Dios cubrirá la tierra Como las aguas cubren la mar Y la gloria de Dios cubrirá la tierra Como las aguas cubren la mar Mi Cristo vendrá Por su iglesia Por su iglesia Mi Cristo vendrá Por su iglesia Por su iglesia Y la gloria de Dios cubrirá la tierra Y como las aguas cubrirá la tierra Y como las aguas cubren la mar Y como las aguas cubren la tierra 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 Demuestra tu gloria, aquí y ahora. Demuestra tu gloria, aquí y ahora. Demuestra tu gloria, aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, aquí y ahora. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llénense el lugar en tu presencia, al descender tu poder. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Señor, milagroso Jesús. Llénense el lugar en tu presencia, al descender tu poder. A los que estamos aquí, le creo en ti. Creo en ti Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti Jesús, lo que harás en mí. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Cristo Jesús. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Jesús. Más oído con nosotros, milagroso Jesús, milagroso Jesús. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Jesús. Llénense el lugar en tu presencia, al descender tu poder. Todos los que estamos aquí, hoy y ahora. Creo en ti Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, te lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Cristo Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Cristo Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Cristo Jesús. Recibe toda la gloria, precioso Cristo Jesús. Dígale, creo en ti. Creo en ti, Jesús, te lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, te lo que harás en mí. Una vez más, dígale, creo en ti, Jesús, te lo que harás en mí. Hermanos, ¿por qué no desnudamos nuestra alma en estos momentos, hermanos? Y permitimos que Dios sea el que ministre en cada uno de nuestros corazones, hermanos. Lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Cristo Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Cristo Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Cristo Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Cristo Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Cristo Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Cristo Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Cristo Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Cristo Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Cristo Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Cristo Jesús. En un propósito de parte de Dios, aleluya, gloria al Señor Yo le pido que tome su asiento así vamos a pasar a los agradecimientos Por parte de jóvenes que están agradecidos con el Señor Gloria a Dios vamos a orar por nuestro hermano David González Que está ausente, gloria al Señor a aquellos jóvenes que no estuvieron en este día Que el Señor les bendiga pero vamos a seguir con el programa Voy a pedir a nuestra hermana Melissa Vera que pase Ella trae un agradecimiento y un texto bíblico amén Paz de Cristo hermanos, yo este día estoy agradecida con el Señor Porque el lunes me permitió cumplir un año más de vida Yo le quiero dar gracias al Señor porque realmente estoy bendecida Hermanos, Dios me ha dado tantas bendiciones que tal vez no las merezca Pero Él tiene compasión de nosotros Le doy gracias por mi familia, por mis papás que siempre están ahí Que ellos aguantan todo verdad, a veces mi mal carácter Les pido sus oraciones para que Dios también me cambie en eso Y estoy muy agradecida con Dios Voy a leer un salmo El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío Mi Dios en quien confiaré Él te libera del lazo del cazador, de la peste destructora Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adarga en su verdad No temerás el terror nocturno Ni saetea que huele del día Ni pestilencia que ande en la oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegarás Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impios Porque has puesto a Jehová que es mi esperanza Al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y el aspir pisarás Ollarás al cachorro de león y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo liberaré y le glorificaré Lo saciaré de larga vida Y le mostraré mi salvación Gloria a Dios Dios bendiga a nuestra hermana Melisa Gloria al Señor Y a sus padres Gloria al Señor Así también este Nuestro hermano Elías Que pase Yo le doy gracias a Dios Porque me dio unos padres muy trabajadores Gloria a Dios Dios bendiga a nuestro hermano Elías Amén A sus padres Así hermanos Nuestro hermano Misraí Nuestra hermana Evelyn Tienen un canto especial Así que Amén Padre Cristo hermanos Cuantos alaban el nombre del Señor Este En esta tarde Primariamente Gracias a Dios Por la vida que nos da La salud Que nos permite estar aquí En la casa del Señor Este El día de jóvenes Hoy Quisiéramos contar un canto especial Yo y Evelyn Y palabra una gloria del Señor Ahora por nosotros Para que el Señor Nos siga usando en su ministerio Que nos siga En su camino Fuertes Amén Si usted sabe el canto Cántelo con nosotros Y levante sus manos Solamente sienta el canto Si el canto es para que Podamos conectarnos con Dios Para que podamos ser Adoradores Amén Gracias Me quiero acercar A tu lado está Que el cielo sea real Y la muerte negar Quiero oír las voces De ángeles hoy Cantando unidos Aleluya Aleluya Santo, santo Poderoso El gran yo soy Al destino Incomparable Poderoso El gran yo soy Me quiero acercar A tu lado está Que el mundo sea real Y la muerte negar El valle de huesos Ve revivir Cantando unidos Cantando unidos Cantando unidos Aleluya Aleluya Santo, santo Santo, santo Poderoso El gran yo soy Al que es digno Incomparable Poderoso El gran yo soy Siembla Al test y la tierra Demonios huyen ya Al mencionar tu nombre Rey de majestad No hay poder No hay poder infernal Que pueda resistir Ante el poder Y la presencia Ante el gran yo soy 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 Aleluya Santo, santo Santo Poderoso El gran yo soy El gran yo soy Al que es digno Comparable Poderoso El gran yo soy 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 Aleluya, santo, santo, poderoso, engrañoso Al que es digno, incomparable, poderoso, engrañoso Gloria a Dios, fue para la honra y gloria del Señor, sigo orando Amén, y ore por los jóvenes para que puedan animarse también a cantar cantos Amén, nuestro anulis, les bendiga Gloria a Dios, hermoso canto, amén Dios los bendiga, bendiga a nuestro hermano Mirraín, a nuestra hermana Evelyn Por esta hermosa alabanza hermanos, así Quiero decirles ya algo bueno, esto para los padres de familia Tenemos proyectos juntamente con los hermanos que van a estar trabajando con los jóvenes de la iglesia local Aquí quiero comentar algo rápidamente, ya que está aquí mi madre Dios bendiga a mi madre que está en nuestros medios Ya que el martes pues se regresa a Arizona Pues una de las cosas que ella siempre me aconsejaba era que pues Que terminara mis estudios, que fuera una persona de superación Que llegara a terminar mi carrera para ser una persona profesional Y esto es lo que yo les platico yo a los jóvenes de la iglesia local Que no es pecado que ellos lleguen a ser un doctor, un enfermero, un licenciado, un abogado Amén, no es pecado El pecado es cuando ellos se apartan del Señor Cuando ellos empiezan a hacer cosas que desagrada al Señor Yo creo que en la iglesia debemos, debemos de apoyar a estos jóvenes Y de empujarlos hacia adelante Porque ellos en un futuro hermanos Nunca podemos saber si aquí van a haber profesionales Hermanos y nosotros en realidad este A veces lo que sucede es de que los alejamos Y no quiero que malinterpreten las cosas Yo no digo que tampoco es pecado que ellos puedan llegar a ser un pintor Puedan llegar a ser un freimero Puedan trabajar en un, en un este En un lugar, verdad, decente Yo no, no, no digo que eso es malo Sino que yo creo que los jóvenes hermanos Son el futuro del día de mañana hermanos Así que yo les pido que oren por ellos Yo les pido que los motivemos Yo les pido que, que los apoyen en cada actividad Que nosotros vayamos a tener juntamente con ellos Amén Así hermanos Yo les pido que se pongan en pie Vamos a pasar al siguiente punto Que es la ofrenda y los diezmos Gloria al Señor Gloria a Dios Así que ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El sol de los ojos se mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado La mesa está madura Esfuérdate y sé valiente Levántate y predica A todas las naciones Que Cristo les da vida Y será Llega la tierra de su gloria Tu miras Como las aulas cubren al mar Y será Llega la tierra de su gloria Y cubrirá Como las aulas cubren al mar No, y no hay otro nombre Dado a los hombres Jesucristo Y será Llega la tierra de su gloria Y cubrirá Y cubrirá Como las aulas cubren al mar Y será Llega la tierra de su gloria Y cubrirá Como las aulas cubren al mar El sol de los ojos se mira El sol de los ojos se mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado La mesa está madura La mesa está madura Esfuérdate y sé valiente Levántate y predica A todas las naciones Que Cristo está viva Y será Y será Llega la tierra de su gloria Y cubrirá Como las aulas cubren al mar Y será Llega la tierra de su gloria Como las aulas cubren al mar Gloria a Dios Quiero invitar a mi hermano Elías González Que pase Que él ore por los diezmos y las ofrendas Gloria a Dios Ya que Pues Que muy poco Muy poca Ocasión Lo miramos Al hermano Amén Amén Vamos a hablar hermanos Señor Te pido que Bendigas la ofrenda Que bendigas el que dio El que no dio Amén Bendice a la adora alegre Señor Y bendice Con trabajo Y con Y con Y bendice a sus familias Y a la iglesia Señor Te damos la honra Y la gloria por siempre Amén Gloria al Señor Hermanos Así que Gostémonos Yo dejo este lugar En dirección del Espíritu Santo A vuestro pastor Jaime González Y él seguirá con lo que sigue Dios le bendiga Amén Den un aplauso a nuestro Señor Jesucristo En esta hora En este momento Le damos la honra Al Señor Porque no sale de su banca Y saluda a su hermano Y dígale Bienvenido a la casa de Dios Salude a los visitantes Salude a los hermanos Dígale Mira esta es la casa de Dios Y puerta del cielo Te damos la bienvenida A este lugar Aquí donde se mueve El poder del Espíritu Santo En el nombre de Jesucristo Gracias Señor Jesucristo Y me engloria Sea el nombre Del Señor Jesús Gracias Señor Gracias Señor Salúdenlo con amor Y dígale Que bueno que estás En este lugar Donde habita La presencia De Dios En el nombre De Jesucristo Y puede ocupar Su lugar Deme un minuto Solo quiero dar La bienvenida A cada uno de ustedes Aquellos que nos ven A través de estos sitios De internet Que mucho les bendiga El Señor Y damos la gracia Por aquellos hermanos Que son fieles No se pierden Los servicios En Brigan Dios los bendiga En el nombre de Jesús También damos la bienvenida A esta pareja ¿Cuál es su nombre Hermano me había dicho? Timoteo González Aleluya Más González Amén Su esposa Ema de González Su hija Guadalupe González Que desean para la familia González Que Dios los bendiga En el nombre de Jesús Bienvenidos a la casa De Dios Amén Esta es casa de Dios Y puerta del cielo ¿Hablas español? ¿Puedes hablar inglés? ¿Puedes hablar un poco? ¿Qué es tu nombre? Jet Bienvenidos a la casa del Señor Que desean para él Hermanos Que Dios Le bendiga En el nombre de Jesucristo Amén Dios bendiga también A nuestro hermano Juan Pablo En el nombre del Señor Nos está visitando Por segunda vez Y si bien es porque Y eso que no ha comido Pan del hermano Enrique Todavía Amén En el nombre de Dios Pero ha probado algo Un pan mejor Que es la palabra de Dios Amén En el nombre de Jesucristo Dios bendiga a nuestro hermano Juan Pablo También a nuestra hermana Que ya está para partir ¿Verdad? Ya se va para ¿Para dónde se va hermana? Para Nayarit A México De qué lugar hermano Dios bendiga a nuestra hermana ¿Verdad? Tepic Nayarit En el nombre de Jesús Dios le bendiga Y que tenga buen viaje En el nombre del Señor Y que el Señor la proteja Y gracias por estar con nosotros Estos días Espero que se haya gozado En el nombre de Jesús Que sea para nuestra hermana Hermanos Que Dios la bendiga ¿Verdad? En el nombre de Jesús Que nos salude Allá los hermanos De Tepic Nayarit Que desde los Estados Unidos Estamos orando por México En el nombre de Jesucristo Así es que damos gracias A Dios por ello Damos gracias A nuestro hermano Luis A nuestra hermana Emma Que está trabajando Con los jóvenes En el nombre de Jesús Yo sé que es un gran esfuerzo Que se hace estos jóvenes Cada día están más tremendos Amén Pero yo creo que Dios Tiene poder para ser Los más tremendos En la palabra De nuestro Señor Jesucristo Dios bendiga A la juventud Hermanos Dios bendiga A cada uno de los padres Hermanos Someta a su hijo Pero también entiéndalo Amén Ore por él Ayune con él Lea la palabra con él Con su hijo Con su hija Y verá los cambios Que hay en los hijos De obediencia En el nombre de Jesucristo Dios bendiga A nuestro hermano Alemán También verá Estar al tanto de ellos En el nombre del Señor Jesucristo Verá Él va a decir Que vas a dar las clases A los jóvenes Y que Dios lo bendiga Y lo use en gran manera Hermanos Quiero pedir a todos los niños Se van a salir O ya salieron Van a salir Que salgan todos los niños Verá Ellos tienen su clase En el nombre de Jesucristo Hermanos Quiero darle las gracias A Dios Por estos momentos Me siento contento Privilegiado El poder saber Que hoy escogieron A mi hijo Abdias Mirraín Para que traiga La palabra del Señor Verá En el nombre de Jesús Yo sé que la primera vez Se pone nervioso Verá Hay hermanos Que les tiemblan las manos Les tiemblan los pies Pero mire Que bonito es que Tiemblen ante la presencia Del Señor Jesucristo Verá Y que no estén temblando En droga O en alcohol Mejor en la presencia Del Señor Jesucristo Amén Me acuerdo la primera vez Cuando me pusieron a predicar Me dijeron Los hermanos Oye hermano Como le hizo No vimos que tembló Nada Dije es que el pantalón Cubre los pies Pero mis pies estaban temblando Dice a ver a que horas caigo aquí Porque era la primera vez Que yo predicaba Hermano Así es que vamos a ayudar A nuestro hermano Mirraín Verá Es la segunda vez Que va a predicar En nombre del Señor Y vamos a permitir Que Dios Verá Lo use en gran manera Y vamos a orar Vamos a ayudarle Darle un aplauso A Jesucristo Y póngase de pie Y vamos a recibir A nuestro hermano Abdias Mirraín González En el nombre de Jesús Gloria a Dios Paz de Cristo hermanos Siempre se pone Un bien nervioso En la primera vez Ahorita mis pies No pueden caminar Mis manos tampoco Bueno Pero a gloria a Dios Este Dos de gracias Al hermano Alemán Hermano Luis El pastor Gracias por la chance La oportunidad que nos hace Poder traer la palabra de Dios Gloria a Dios ¿Cuántos tienen hambre De la palabra de Dios? Amén ¿Cuántos jóvenes Tienen hambre De la palabra de Dios? Pienso que hay jóvenes Amén No muchos pero Victoriosos Amén So First of all You speak English right? You don't speak Spanish? Okay So I can translate I can kind of be Fishing back and forth It's easier for you Alright So I'm gonna welcome you Welcome back to the house of the God You're welcome And Bueno pues Gloria a Dios Nos vamos a Abrir la palabra de Dios En Proverbios El libro de Proverbios Capítulo 11 Versículo 19 Cuando lo tenga Con un amén Por favor Proverbios Capítulo 11 Versículo 19 ¿Cuántos tienen? Amén Amén Así dice la palabra de Dios Proverbios Capítulo 11 Versículo 19 Ay yo me estoy Otro versículo Bueno Amén Este Proverbios Capítulo 11 19 ¿Cuántos tienen? Amén Ok dice así la palabra del Señor Como la justicia Conduce a la vida Así el que sigue el mal Lo hace por su muerte ¿Cuántos lo entienden? Una vez más Como la justicia Conduce a la vida Así el que sigue el mal Lo hace por su muerte Vamos a orar para que Dios Lo use poderosamente Señor Jesucristo Venimos ante tu presencia Agradecido Señor Por esta oportunidad Que nos da Señor Yo te pido que lo envistas De poder Señor Y que muevas tu Espíritu Santo En este Espíritu Con carne Señor Y alma Señor Te pedimos Señor Que seas tú El que use sus labios De barro Señor Y que nos hables A través de este siervo Señor Te pedimos que quites Todo nerviosismo Oh Señor Porque el nervio Señor Solamente contrae Traición Señor Te pedimos y reprendemos En el nombre de Jesucristo Todo espíritu de maldad Y que sea tu Espíritu Santo Señor El que use a tu siervo A ti es toda la honra Y la gloria por siempre Yo declaro palabra Para tu pueblo En esta tarde En el nombre de Jesucristo A ti la honra Y la gloria por siempre Amén Y amén Amén Me encuentro con un gloria a Dios Un gloria a Dios Pueden tomar sus asientos Quisiera titular este mensaje Jóvenes, muy jóvenes Pero grandes líderes Gloria a Dios ¿Cuánto ven? Jóvenes, muy jóvenes Pero grandes líderes Cuando leímos Cuando empezamos Con proverbios Capítulo 19 Capítulo 11 Versículo 19 Dice En que persiste La justicia Alcanzará la vida Y que va en pos de mal Su propia muerte Es decir Dice Que tras la justicia Conduce a la vida ¿Cuántos saben que la justicia Conduce a la vida? Porque la palabra de Dios Lo dice Dice aquí A que punto de que justicia Significa el estado de justicia En el que entra el pecador Arrepentido Cuando es justificado Justificado Por fe Es de paz Para con Cristo Si usted está en pecado Si usted está en mal No sé En una adicción Ser en la justicia De Dios Es ser Arrepentido Con el corazón Y verdaderamente Amén Es justificado Pero fue la obediencia A Cristo A los justos Requerimientos De la ley Lo que permitió Justificar y declarar Justos A los que venían Por la fe En virtud Gloria a Dios Eso nomás Quise ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Una introducción Gloria a Dios Eso fue solo una introducción Lo siento Lo olvidé Lo siento Pero No tengo realmente en inglés Pero si lees en Proverbs Proverbs 11 Verso 19 Ahí Señor Pienso que el Señor Quiere hablar en este texto Gloria a Dios En la historia del mundo Vemos que Las cosas grandes Que han pasado en el mundo Ha sido hecho por jóvenes Tenemos por ejemplo Como Alejandro Magno Más conocido Como Alejandro el Grande ¿Cuántos lo conocen? Alejandro el Magno Es un hombre muy tremendo Déjame decirles Dice que con los 18 años Ganó su primera batalla Importante A los 18 años Yo sé cuántos jóvenes Aquí tienen 18 años Pero a los 18 años Él fue que Venció su primera batalla Importante A los 20 años Fíjese A los 20 años Ya era rey Gloria a Dios Que un hombre tan Joven Pudo ser rey Él fue rey de Macedonia Este Y Dice aquí Que a los 23 años Él derrotó El gran rey de Persia Es gran imperio Gran Este Ciudad Gran país Pero Él lo derrotó Pero A los 23 años Fue cuando derrotó Eso me impresiona A mí verdaderamente Como tan joven Pudo hacer Grandes cosas Dice que creó Un imperio Desde Iba Ahorita Este Albania Hasta la India Es nomás Para información ¿Verdad? Este Bueno Y también tenemos Como redes Compisadores Composiciones Musicales Disculpe Estoy un poco nervioso Bueno Habieron Muy jóvenes Como tenemos Como Mozart ¿Cuántos conocen a Mozart? Es este Wolfgang Amadeus Mozart Dice Él fue un compositor Y fue un pianista Él fue uno De los más Ahorita más reconocidos Músicos En la historia Él fue muy grande Gracias a A Dios Imagino Porque Dios Da el talento Dios da el don Amén Y este Aquí un poquito De información Él fue un compositor Pernista Austraico Austraico Del siglo XVIII Nació el 27 de enero El 76 Y murió el 5 de diciembre Conocido Principalmente Por su prodigioso Y temprano Talento por la música Y ha compuesto Más de 600 obras Tanta joven Es tan joven Que compuesto 66 obras Y fue Cuando tuvo 30 años De vida Hizo 600 años 600 obras Disculpe Disculpe Estoy muy nervioso Un aplauso al Señor Gloria a Dios Otro ejemplo Que tenemos aquí Es a Hitler ¿Cuántos conocen a Hitler? Adolfo Hitler Gloria a Dios Él fue No fue un hombre bueno No voy a decir Que fue un hombre bueno Pero él estuvo fuerte Supo lo que quería hacer Supo a donde iba Y eso lo reconocen A Adolf Hitler Como un hombre más Muy grande Muy grande Y él se dejó Y él se dejó Influenciar Por los jóvenes La dedicación De los jóvenes Porque él sabía Que los jóvenes Estaba la potencial Él sabía Que los jóvenes Era la siguiente generación Y se agarraba A los jóvenes La siguiente generación La siguiente generación Y así agarraba Agarraba Entonces Hitler Su punto Era todos Tener un mismo sentir Un mismo pensamiento Él quería Oprimir a todos Los jóvenes Quería Tenerlos todos En un pensamiento Que no es Cristo No es Dios Que tiene él Su religión Su idioma Su nación Ese fue Hitler Ese fue Hitler Y él fue Una gran motivación Una gran influencia En los jóvenes Y es por eso Que lo reconocen Como algo bien grande Alguien bien grande En la historia Y quisiera decir Los jóvenes Son los que hacen Las grandes cosas En este día de hoy Jóvenes son los que Hacen el impacto En la vida Hacen impacto A las vidas De los demás jóvenes Y este Gloria a Dios La iglesia necesita Jóvenes así Que no Que no tengan miedo No tengan pena Que no tengan vergüenza Sino que Pueden predicar La palabra de Dios Con libertad Si la palabra Jesucristo mismo Empezó de joven Tenía 12 años Cuando ya era maestro Era ya un maestro Ya para predicar Ya para instruir Y para enseñar Y este Él escogía Hombres Jóvenes Sus discípulos Sus discípulos Eran jóvenes Todos eran jóvenes Y a él les instruía Porque sabía Que en la juventud Había la potencial Había la fuerza Gloria a Dios Si quisiera cubrir 10 puntos Que los jóvenes Pueden hacer para Dios Quisiera que me escucharan Gloria a Dios Senta los jóvenes Gloria a Dios Ok tenemos El número uno Entrégale tu vida A Cristo No hay nada mejor Más que entregar Tu vida a Cristo Porque dice La palabra de Dios Que Jesús Es la vida La verdad Y que nadie Ven al Padre Si no es por él Gloria a Dios Gloria a Dios Dice aquí Por eso dije Jesús dijo Por eso Dice que morirán En sus pecados Porque si no creen Que yo soy Morirán En sus pecados Déjame explicarles Un poco de eso Si usted No cree que Dios Es el hijo de Dios Si usted no cree Que Jesucristo Fue el hijo de Dios Entonces Como iba a ser salvo Usted mismo En su pecado Se iba a echar a perder Usted mismo En su pecado Se iba A echar A la perdición Este Entonces Este Por eso dice aquí Dios Creen en mí El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Tendrá vida eterna En abundancia Tendrá paz Amén ¿Cuánto lo creen? Amén Amén Siguiente punto Quisiera decir Mantente puro Mantente puro Si ustedes saben En la historia Antes En el Antiguo Testamento Habla mucho De la pureza Habla mucho De que podemos ser puros Por ejemplo Tenemos aquí Que en los tiempos antiguos Para hacer sacrificios Con los animales Siempre antes Tenía que estar puro Tenía que estar limpio ¿Cuántos sabían eso? Cuando tenían que sacrificar Un animal Tenía que ser puro Por eso es muy importante Tener Que tenemos puro También tenemos aquí Que gentiles No podían acercarse A los judíos O a Jesucristo Porque si no estaban impuros Como les pasaba Lo impuro Y no era santo No era agrado No era agrada a Dios Este Y también Los sacerdotes ¿Qué tiene que ver La pureza con los sacerdotes? Que los sacerdotes Saben ustedes Que una vez al año Iba a entrar al templo Para pedir Por las maldades Y los pecados Del pueblo Amén Tiene que ser puro ¿Cuántos sabían eso? Amén ¿Se lo saben? Bueno Me acuerdo Uno pastor Ha predicado eso antes Se ha predicado Que el sacerdote Tenía que estar siempre limpio Tenía que ser puro Porque venía por los pecados De los demás Del pueblo Y todo Si entraba Dice que la Biblia Que si entraba al templo El sacerdote Sin pureza Que moría Que haya muerto Yo quisiera No quiero decir Que cuando entren aquí En la iglesia Que se van a morir No quiero decir eso Amén Pero quiero decir Que si no estás puro Estás En cortas palabras Estás casi muerto En vida Quiero hablar abiertamente Amén Quiero hablar de la verdad Porque la verdad Será libres ¿Cuántos saben? Amén Entonces Cuando no tenían pureza Eso los alejaba de Dios Los alejaba de los propósitos de Dios Por eso es muy importante Que tengan pureza Que sean puro Por eso me gustó eso Que mantente puro Aquí también El primer de Timoteo Capítulo 5 Versículo 22 No impongas con ligereza Las manos a ninguno Ni participes en pecados ajenos Conservate puro Gloria a Dios Gloria a Dios Eso Un versículo que dice que No seas tú quien Te conquisten a ti El pecado no te conquista a ti Tú conquista el pecado Tú conquista el mal Y sé puro Conservate puro Bueno y vamos al número 3 Dice Desarrolla una personalidad cristiana Sé grande Pero en las cosas espirituales Porque lo que vale Es lo espiritual Es Dios Dios primeramente Y lo demás vendrá por añadidura Glorios ¿Cuánto lo creen? Amén Este Disculpe déjenme leer aquí las notas Ok bueno Sé grande pero en lo espiritual En lo espiritual Aquí dice Primera de Tesalonicenses Capítulo 5 Versículo 16 Esa es el Como la fórmula Para poder Desarrollar una personalidad cristiana Esta es la personalidad cristiana Estad siempre gozosos Orad sin cesar Sin cesar Den gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para cada de ustedes en Cristo Jesús No apaguen el espíritu No desprecien las profecías O las dones de profecías Antes bien Examinelo todo cuidadosamente Reténgan lo bueno Y obténganse de toda forma O apariencia De mal Esta es la fórmula Esta es Cómo tener Desarrollar Una personalidad cristiana Así El mismo Dios De paz Lo santificó por completo Y que todo su ser Espíritu Alma y cuerpo Sea preservado Irresponsablemente Para la venida De nuestro Señor Para que el Señor Pueda recoger a esta iglesia Para que pueda recogernos Debemos ser Tener la personalidad cristiana Lo cual es Siempre gozosos Orar sin cesar Den gracias en todo Y la voluntad de Dios Esta es la voluntad de Dios Para ustedes No apaguen el espíritu Y bueno ya habla Que no les pasa las profecías Y gloria a Dios Vamos al número 4 Dice Dirige a tus amigos a Cristo Sé un ganador de almas Ahí dice Proverbios capítulo 11 Versículo 30 Que dice El fruto del justo Es el árbol de vida Y el que gana almas Es sabio ¿Cuántos saben Este versículo de la Biblia? Dice que El fruto del árbol de vida Tú tienes que ser un árbol Sé que Cristo nos representa A nosotros como árbol Somos árboles Que debemos de dar fruto Debemos de dar fruto Semillas Crecemos más Almas Más Amén Entonces dice Debemos de ser Árboles vivos Que den vida A los demás árboles No que den muerte Para que puedan dar Más fruta Y más Gloria para Dios Amén Por eso dice que Ganar almas Es sabio Porque ¿En qué está enfocado El cristiano? Es mi pregunta El cristiano ¿Qué es su enfoque? Yo pienso Lo que yo pienso Es que Debemos de Traer almas A Cristo Primeramente Debemos de Aprender la palabra De Dios Tener tanto Conocimiento En la Biblia Que podamos Predicarles A los demás Almas Que están perdidos Afuera Amén Y por eso dice Que ganar almas Es sabio Gloria a Dios Vamos al número 5 Procura obtener Una educación cristiana La educación cristiana Es muy buena Así es como Podemos ser pastores Ministros Obispos Sabemos que Dios los usa En gran manera Los jóvenes Serán los Futuros pastores Serán los futuros Obispos Los futuros Los jóvenes Los jóvenes Son el futuro En cortas palabras Es el futuro Por eso debemos De tener fe En los jóvenes Porque los jóvenes Como dije Son jóvenes Muy jóvenes Pero grandes líderes Y si el Señor Puede usar a un anciano Puede usar a un niño Un joven Puede usarlo Cuanto más Yo creo que los jóvenes Una potencial Tan grande Muy especial Yo creo que el Señor Primeramente está Haciendo a mí Para que yo pueda Usar a los demás Que pueda Ayudar a los demás ¿Cuántos creen? Bueno, gloria a Dios Eso queremos Número seis Prepárate para una Profesión decente Es bueno tener Una educación Aquí en la tierra Una educación Como doctor Dentista Abogado Todas esas Es muy bueno Y es muy bueno Porque Con esa Posición Con esa posición Podemos nosotros Poder exaltar El nombre del Señor En gran manera Amén, amén, amén Un plazo al Señor Un plazo al Señor Gracias Y se le muere Número siete Construye un hogar Cristiano La iglesia De hoy en día Necesita cristianos Que fundan Que pongan Su casa sobre la roca Sabemos que la roca Es Cristo Dicen ahí Una parábola Que Un hombre Sabio Construyó su casa Sobre la Roca Y que Otro hombre Construyó en la arena O no fue en la roca Y cuando vino la tempestad Vino la tormenta Vino las Las problemas Las situaciones Cuando estaba El de la arena Se derrumbó su casa Se derrumbó su casa Pero el que fundó Sobre la roca Se permaneció Permaneció Ahí quedó Y es lo que debemos De tener estos días Casas que permanezcan Que puedan decir Que seguimos adelante En las luchas En las pruebas Seguimos adelante Creo de Dios Ok Número 8 Prepárate para ser El futuro líder De tu congregación Eso quisiera decirle A los jóvenes Muchos Que nunca uno sabe Cuando Quién va a ser El próximo líder Cuál es ser El próximo pastor El próximo músico Por eso es que Dios Prepárate Estudia la palabra Prepárate En oración En ayuno Si es necesario Para que puedas Alcanzar algo grande Y puedas Desarrollar tu ministerio Por eso yo creo Que desarrollando Mi ministerio El ministerio de alguien Es muy importante Porque podemos ser Como un hombre Que tenga un carro Del año Y lo tenga guardado Nadie sabe Que tiene ese Carro del año No lo usa Por eso debemos De agarrar ese carro Hay que usar Nuestro ministerio Hay que hacer Nuestro don Que el Señor Nos ha dado Número 9 Ayuda y estimula A otros Este Para la juventud Es muy importante Esto Yo pienso Que debemos Ayudar Unos a los otros En la iglesia También Amén Que ahora Dice la palabra Que oremos Por unos a los otros Unos para los otros Para que el diablo No nos dejen No nos lleven A tentación Amén Pero los jóvenes Es muy especial Eso Muy especial Que los jóvenes Puedan Compartir la palabra De Dios Que puedan Poder Ministrar Amén Y número 10 Sé fiel A través de toda tu vida Sácale la vuelta A las tentaciones Del enemigo Si el enemigo Tienes una tentación Por decir De estar Siempre Texteando O teléfono Hay que Hay que Quitar eso Amén Hay que Decirle al diablo Que no Primero es Dios Y luego los demás Primero es Dios Delante de todo Amén Gloria a Dios Muy importante Los jóvenes Que tengan estos En su vida Yo pienso Que pueden desarrollar Su vida Su ministerio Su don Que el Señor Nos ha dado Porque a veces El don El Dios Da don Y a veces El joven Tiene miedo De enseñarlo Porque tienen miedo Que le van a criticar A veces Tienen miedo De que no son Valerosos Para hacerlo No son grandes Para hacerlo Pero como digo Jóvenes Muy jóvenes Pero grandes líderes Pues yo quiero Dice los jóvenes Motívense Este Que siempre Permanezcan En la palabra Del Señor Este Sigan orando Por los jóvenes Creo que hasta aquí Ha llegado Mi participación Este Lo que el Señor Ha puesto En mi corazón Este Muy nervioso Muy nervioso Pero Este Siga orando Por mí Hermanos Eso si lo voy a pedir Ya en serio Ya este No digo que no estaba En serio Pero Pero digo Este Que oren por mí Hermanos De verdad Que a veces Este Estos últimos días He pasado por Situaciones muy difíciles He pasado por Situaciones que ya Ya no quiero Con la iglesia Ya no quiero Con el ministerio Quiero hacer Quiero hablarles Abiertamente Y honestamente Que ya era un tiempo Cuando llegué Yo no quería Con la iglesia Yo no quería Con mi ministerio Nada Y es cuando Este El Señor Me puso A orar Me puso Este Que leíra su palabra Que estudiara más Que me metiera más Pero a veces Este El enemigo Es muy fuerte A veces El enemigo Este Me roba A veces Yo pienso A veces Mi bendición Yo no quisiera Que No me quede Sin bendición Quiero ser como Jacobo Cuando dice No voy a ir de aquí Hasta que Tenga mi bendición Es que Ore por mí Porque quiero Permanecer En la palabra De Dios Quiero Este Poder Praticar Poder Este Predicar Mejor Predicar Este Que este sea Una práctica Sea para una experiencia Amén Este Pero Ore por mí Para que el Señor Me pueda seguir usando Porque yo siento El ministerio De poder predicar También Siento que Mi ministerio Es el predicar Me gusta mucho Ministrar Me gusta mucho Esa es la palabra Me gusta las cosas De Dios A mí me gustan mucho Este Pero Sigo orando por mí Por la familia Por Elías Por toda la familia Amén Todos batallamos Estoy seguro Por eso dice La palabra de Dios Ore por los pastores Y los pastores Están orando por ustedes Eso lo tengan por seguro Yo estoy seguro Los jóvenes Los pastores Siempre Amén Los jóvenes también Los pastores Están siempre orando Por la iglesia Por la congregación Siempre están pidiendo Señor Bendice Bendice Señor Esto Esto Y a veces Dios dice No es el tiempo O a veces La congregación Se pone duro Hay tantos problemas Pero Como dice el Señor En las luchas Y en las pruebas Debemos seguir adelante Igual con los jóvenes Con las luchas Y en las pruebas Hay que seguir adelante Porque si no A dónde vamos a llegar Especialmente ahora Cuando terminó la campaña Con el hermano Abel Aguilar Nuestro hermano Jairo John Jairo El Señor nos dio profecía El Señor nos dio palabras El Señor nos dijo Ustedes permanezcan Y yo les daré bendición Les mandaré Les mandaré El Señor El Señor Nomás quiere bendecir A su pueblo Pero a veces Su pueblo A veces no quiero A veces No Señor Quiero estar acá Con el mundo A veces O acá Y acá Y es lo que a veces Yo todavía en batallo Como todos Yo estoy seguro Que todos batallan A veces Que en la iglesia No quieren A veces Como que no sienten Y no No tengo ganas De la iglesia Pero hermanos Vamos a seguir adelante ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Con los jóvenes también Están conmigo Yo quisiera Yo quisiera ver A los jóvenes Danzando Quisiera ver No sé cuántos Quisieran ver eso Que los jóvenes Estén danzando Que estén orando Por los enfermos Y sanando a los enfermos Que estén orando Que estén cantando Y que los demonios Salgan huyendo Que cuando canten Cuando toquen Que el Espíritu Santo Descienda de lo alto ¿Cuántos lo creen? Que los jóvenes Pueden hacer Es lo que a veces A mí A veces me desespero Porque a veces digo Los jóvenes A veces no esta iglesia Pero los jóvenes Es que el diablo Se está robando A los jóvenes El diablo está Sabe que la juventud Está a la fuerza Sabe que la juventud Hay mucho potencial Sabe el diablo Muy bien Y que el Señor reprenda Que los jóvenes Tienen tan potencial Y por eso es que Ahora el mundo Se está queriendo Llevar a los jóvenes Pero padres No hay que dejar Que el diablo Lleve a los jóvenes Porque si los jóvenes Se van ¿Quién va a quedar? Amén ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Yo siento que el Señor Ya quiere venir Por su iglesia Ya pronto Ya pronto Es la venida del Señor Yo lo creo Con todo mi corazón Y yo pienso Que debemos esforzarnos Más en estos tiempos Porque como dice el pastor Ya se ha cumplido todo Ya se cumplió la palabra Ya nada más Cuando Dios Diga ya Hasta aquí Que sea el fin del mundo Que el Señor Recoja a su iglesia Yo quiero ser levantado Yo no sé cuántos Quieren ser levantado Cuando Dios Venga por su iglesia Yo quiero poder levantarme Y poder Como dice ese canto Hay una esperanza En mi ser Cuando yo vea A Jesucristo Cuando yo vea A Dios Oh que gozo Sería eso Y no que el Señor Nos diga No los conozco Hacedores de maldad Y que nos arroje Eso es mi gran miedo Ese es mi gran temor Yo pienso como ustedes Como los jóvenes Es mi gran temor Yo no quiero que El diablo se lleve A los jóvenes O que los jóvenes Se desanimen Así es que Hay que animar A los jóvenes Hay que animarlos A que ellos Tienen gran potencial Yo lo quiero Con todo mi corazón Gran potencial Como este Personalmente a mí Yo siento que Dios Tiene un gran ministerio Para mí Aún más de lo que Me ha dado el Señor Y gracias a Dios Que ahorita estoy Tocando el piano Gracias a Dios Que ahorita estoy Cantando Que estoy alabando Al Señor Con mi instrumento Como Elías también Que también Está en la batería También ministra En la palabra del Señor Como él deseaba Como él lloraba Va yo quiero tocar El piano Yo quiero tocar La batería Yo quiero tocar Yo quiero ser Algo especial En la iglesia No solamente Un hermano Hay que se sienta Se va Se sienta Se va Yo quiero ser Algo más grande Más que uno Yo no sé Cuantos piensan Lo mismo Que debemos ser Más De solamente Normal La vida cotidiana Porque dice la palabra El Señor Que somos más Que vencedores Si vencedores Conquistan Que hace Que uno Que es más Que vencedor Ese conquista Tanto Que el enemigo Ni puede hacer nada Porque si tenemos Al todo poder A nuestro lado ¿Quién podrá Contra nosotros? ¿Quién podrá Contra los jóvenes? Contra la iglesia Si Dios Con nosotros ¿Quién Contra nosotros? Jóvenes Si Dios Con nosotros ¿Quién Contra nosotros? Yo no creo Que nada Pueda Contra nosotros Ni las puertas Del infierno Permiso Permiso Gloria a Dios Yo pienso que hay Gran poder Hay gran Este Potencial Oro mucho Por los jóvenes Padres de jóvenes Siempre Este Tengan buena Comunicación con ellos Se digo por experiencia Es muy bueno Tener una buena Comunicación con sus padres Porque los padres Los quieren tanto Que los van a entender Les van a decir Hijo Esto Ok Y te dan Muchos Consejos Y ahí la verdad Me ayuda mucho Y ahorita Doy gracias a Dios Mi mamá y papá Que me ayudan En mis pruebas Me ayudan En mis momentos Más difíciles A veces que Es difícil Es difícil La vida de verdad Pero gracias a Dios Que el Señor Me dio unos padres Que me entienden Que ellas tienen Una comunicación Conmigo Y que Saben hacer las cosas Que están en la voluntad De Dios Y es lo que me gusta Mucho eso Estar en la voluntad De Dios Porque a veces Uno puede decir Yo no quiero ir a la iglesia Porque tengo que trabajar O tengo que hacer esto Pero a veces Dios dice Pero ese quiero dar tu bendición Quiero darte tu bendición Ese día Yo quiero bendecirte Yo quiero Yo quiero Pero a veces El enemigo quiere robar Esa bendición Y quiere decir No tienes que ir allá Tienes que ir allá Acuérdate que ya está Con tus amigos O cosas así Especialmente con los Los de high school Me imagino que A veces Los amigos los invitan El domingo O el viernes Hasta salir Y cosas así Y a veces Dios dice Ese día quiero que seas Algo más De lo que eres Así es que Dios Yo creo que Dios Quiere hacer grandes cosas En los jóvenes En los En esta iglesia En esta iglesia Quiere hacer grandes cosas Pero Pero Podría seguir hablando Y hablando Y hablando Pero Siento que Ya llegó mi tiempo Pero adiós hermano Pues este Una pausa El señor Quisiera Quisiera algo especial Vamos a hacer algo especial Cuantos Quieren apoyarme En esto Quiero que todos los jóvenes Pasen adelante Pónganse de pie Pónganse de pie Primeramente Con el permiso El pastor A los músicos A ver Yo quisiera Que en este día Sea algo Impactante En la vida De los jóvenes Si están Los jóvenes No se van a tocar Nada más Pero yo siento Que Dios Quiere hacer algo grande Si Dios Ya nos había dicho Que quisiera Darnos algo grande Con los hermanos Yo pienso Que los jóvenes También quieren Algo grande Cuéntelo ¿Pueden pasarle Por favor Los jóvenes ¿Cuáles son Los jóvenes Valientes ¿Cuáles son Los que quieren Arrebatar El reino De los cielos ¿Por qué Dice la Biblia Que no podemos Sentar Al cielo Si no tenemos El Espíritu Santo Y si Y si se puede Los pastores El primo pastor Este Orar por los jóvenes Si son padres De estos jóvenes Pásenle Pásenle Son padres O si no tienen padres Este No se los líderes O alguien que pueda Ir por ellos La verdad Dios Todos tienen sus padres Que podemos Orar por estos jóvenes Voy a invitar Más bien Que todos pasen Todos pasen Todos pasen Nomás los jóvenes Los más enfrente Por favor Por favor Se los pide Iglesia Que ellos sepan Que no son solos No están solos Que ellos sepan Que tienen a alguien A su lado Que tienen Alguien Gloria a Dios Vamos a cantar Un canto Gloria a Dios En lo que oramos Los jóvenes Gloria a Dios Levanten sus manos Dios Si tú eres Si tú eres El nombre Atrévete A conquistar En el nombre De Jesús En este momento Yo siento Que el Señor Quiere decir Algo grande Quiere impactar La vida de alguien Esta tarde En el nombre Dios sabe eso Hermanos Mi Salvador Estoy aquí Háblame en el nombre Señor Jesús Ante tu altar Mi Salvador Estoy aquí Señor Jesús Ante tu altar Mi Salvador No dejes de orar No dejes de orar No dejes de orar No dejes de orar Sigale Sigue Restiene tu manto Restiene tu manto Restiene tu manto Sobre mí Don't stop praying Don't stop Don't stop Dios quiere hacer algo Dios quiere hacer Grandes cosas God is with you You are not alone Don't be afraid Don't be scared Lift up your hands Praise Him Because He is everything He is everything You need a life If not Him Then who Just through Him You have your life And salvation Solamente por Él Tienes la salvación Tienes la vida eterna Tell the Lord Wrap me in your arms 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 Solamente el joven Quiere a alguien Que le abrace Alguien que pueda El volverse Wrap me in your arms Abrácelo Abrácelo Quiere sentir el amor De Dios Que Dios pueda sentir Siga algo especial Wrap me in your arms Wrap me in your arms me 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 Just keep worshiping God. Just keep worshiping God. Oh, keep worshiping Him. Worship. God wants your heart. God wants everything from you. Don't give up. Don't give up. God is with you. God is with you. Never forget that. God always will love you. He wants to give you peace. He wants to give you salvation. But just give Him your heart. Just give Him everything you have. And you'll see. You will have faith. You will have peace. You will have everything you need in life. Just if you give Him your heart. You will have peace. 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 aleluya, aleluya, aleluya siga orando, siga orando el Espíritu Santo se está moviendo en este lugar permita que el Señor toque su alma que toque su corazón oh hermanos en esta tarde quiero decirle sabe cuantas madres están llorando porque oh su hijo se ha quitado la vida sabe cuantas madres están llorando en este día oh porque ya no tiene quizás al joven oh hermano yo quiero decirle en esta hora que si usted permite que Jesucristo toque su alma Dios puede hacer un milagro en su vida solamente está en que usted levante su mano y diga Señor yo quiero yo quiero ser tocado por el poder de tu Espíritu Santo yo quiero ser un joven que esté en tus manos Señor para hacer cosas grandes en tu nombre en el nombre de Jesucristo levanta tus manos y alaba a Dios, aleluya deja que el Espíritu Santo toque tu alma en el nombre de Jesús siga adorando a Dios, siga adorando a Jesús en este momento el Espíritu Santo se está moviendo aleluya Señor Jesucristo gracias Señor Jesús sí Señor sí Señor toca mi alma, toca mi corazón te pedimos por estos jóvenes Señor que a veces son atormentados por espíritus de suicidio por espíritus de maldad Señor te pedimos, te rogamos Señor que los hagas libres por el poder de tu palabra en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesús sí Señor deja que te toque, que te toque, que te toque el Espíritu Santo toca aleluya Señor sí Señor sí Señor aleluya Dios está tocando en esta tarde a los jóvenes yo lo puedo ver, lo puedo sentir en el nombre de Jesucristo aleluya es tu día joven es tu día de proclamar a Cristo en tu vida este es el momento en que Dios puede hacer un milagro en tu corazón sí Señor aleluya 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 tejame to that place Lord to that secret place to that secret place counted Espiritual いく aso en milagro hace milagros Aleluya 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 Santo y digno Si Señor Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve el poder de Dios Santo Grab me in your arms Grab me in your arms Grab me in your arms Aleluya Señor Si Señor Aleluya 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 Señor Jesucristo Gracias Señor Por tu palabra Gracias Señor Por este tiempo que nos das Oh porque solamente Tu tienes palabras De poder y autoridad En el nombre de Jesucristo Gracias Señor Por este mensaje Que tu nos has traído Señor Gracias Señor Porque nos demuestra Señor El poder que hay en ti En el nombre de Jesucristo Gracias Señor Jesús Gracias Señor Te alabamos Te exaltamos Te glorificamos Alguien Aleluya Oh Señor Oh Señor Nadie te quita El puesto de Rey Tú eres el Rey De la gloria En el nombre de Jesucristo Gracias Señor Te alabamos Te glorificamos Y te exaltamos En el nombre de Jesucristo Gracias ¿Por qué no levantas su mano Conmigo en esta hora? Cierre sus ojos Por un momento Y levante su mano Y dígale Señor Jesucristo Hubo grandes hombres En la tierra Que sobresalieron Que hicieron Grandes cosas Oh Señor Que derribaron gente Que derramaron sangre Hubo gente Señor Que su nombre Sobresalió Y todos aquellos Hombres Señor Hicieron algo De historia Oh Padre Pero nadie Como tu Señor Porque tu eres El único Que ha permanecido Tu eres el único Señor Que vives Por los siglos De los siglos Porque todos aquellos Grandes hombres Han muerto Y no resucitaron Aquellos grandes hombres Ganaron batallas Pero ahora están muertos Pero tu Señor Has ganado la mejor batalla Has derribado al enemigo De nuestras almas Y te has levantado Con poder y gloria Y nos has dado virtud Señor Para ser hechos Hijos tuyos Señor En el nombre de Jesucristo Quien como nuestro Dios Aleluya Que hasta el día de hoy No solo es historia Hasta el día de hoy Él sigue siendo El Dios de Dioses El Rey de Reyes Y Señor de Señores Por la eternidad Y que tiene poder Y autoridad En el nombre de Jesucristo Para habitar En medio del pueblo Que le alaba Y le glorifica grandemente Y le glorifica grandemente Aleluya En el nombre de Jesucristo Solamente Jesucristo Habita en medio De la alabanza De su pueblo Oh hermano Oh hermano Aleluya Vamos a alabar Y glorificar su nombre Como Él se lo merece Como Él se lo merece Aleluya Yo creo que todo varón Debe Verdad Necesita Predicar la palabra De Dios En el nombre de Jesucristo Dios bendiga Nuestro hermano Díaz Dios bendiga Nuestro hermano Luis Dios bendiga Nuestra hermana Emma En el nombre del Señor Y sigamos orando Por estos jóvenes En el nombre de Jesucristo Porque ellos necesitan La oración de nosotros Amén hermanos Así es que sigamos orando Por los jóvenes En el nombre de Jesucristo Oremos por los hermanos Que no pudieron estar El día de hoy Dios sabe Dios conoce Algunos tuvieron que salir A gozarse en otro estado Pero el Dios de Ayuta También es el Dios De todos los estados Amén En el nombre de Jesucristo Así es que vamos A darle gracias a Dios Voy a pedir hermanos Solamente voy a despedir En el nombre del Señor Pero voy a pedir Que no se vayan Necesito anunciarles algo En el nombre de Jesús Y aquellos que nos vieron A través de internet Que el Señor mucho les bendiga Y aquí nos vemos La próxima semana En el nombre de Jesús Oremos Señor Jesús